Música Vean el proyecto que tenemos para esta semana Hoy desde el taller de JM Fabrications vamos a instalar esta suspensión y estos accesorios en este Jeep que tengo atrás Este es un Jeep Rubicon JK del año 2013 y lo vamos a cambiar completamente El frente del carro va a ser transformado Vean que tiene este bumper plástico original que va de lado a lado Parece más bien que algo se puede sentar uno aquí y no sirve mucho de bumper porque es plástico Pero vamos a instalar ahora este bumper, el bumper ARB totalmente metálico Vean que chiva, este bumper es un bumper cortito que nos permite acceder o tener la visión de las llantas que vamos a instalar Así que esta parte por completo que ven acá la vamos a quitar al 100% porque el bumper va a llegar hasta acá, hasta esta parte Entonces va a tener como más ángulo de ataque y las llantas se van a ver súper chuzas Que por cierto, hablando de llantas, vean el nivel de estas llantas que vamos a instalar Son las Mickey Thompson Bajaboz en su versión MT, la medida es 35 x 12.5 en R17 Y vamos a instalar también estos aros, estos son los Fuel, los Cover, vean que chuzos estos aros en color negro Van a ser demasiado fino la combinación en este carro También en el bumper vamos a instalar este chuzo de luces de ARB, estas son las Intensity Solís En este caso vamos a utilizar las de 36 LEDs, acá, vean 36 LEDs en su versión Spot Estos son de 9 pulgadas y van a ir acá en esta posición en el bumper Entonces el bumper a pesar de que tiene este espacio aquí, lo vamos a rellenar con las luces Se va a ver súper súper chuzo Y para que este carro se vea súper completo con los aros, las llantas, el bumper Vamos a instalarle esto, el kit Olmanemu JK que es de 4 pulgadas de suspensión En la versión Nitro Charger Sport Van a ver a lo largo del video que este kit es único Este kit no es solamente los 4 compensadores y los 4 resortes Sino que tenemos piezas que vamos a extender Tenemos una barra panjar, tenemos un estabilizador de dirección Un montón de piezas que vienen dentro de esta caja Que viene en un solo componente y en un solo número de parte específico Para este Jeep que tengo acá atrás Así que estén muy atentos a lo que sigue en este video Porque va a estar súper chuzo Y vamos a demostrarles paso a paso cómo van todas las instalaciones ¡Suscríbete al canal! Vean qué fino como llevamos esta instalación en este Jeep Vamos súper avanzado, súper rápido Ya instalamos el bumper ARB Ya está colocado directamente y atornillado en el chasis Entonces ya está súper sólido Ahora lo que sigue es la instalación de los ARB Intensity Solis Vean qué chiva cómo va a quedar esto acá Estos Solis que vamos a instalar, como ya vimos Son los de 36 LEDs Estos son en su versión Spot Entonces es un punto de luz Este cliente decidió mantener estos por las intensidades Entonces en el video también le vamos a mostrar las diferentes intensidades Que tienen estas luces Son un chuzo Se ven perfectas con este bumper que escogimos para este Jeep Estamos de regreso en el segundo día de trabajo de este Jeep JK Recuerden que este Jeep es un Jeep JK 2013 La versión Rubicon Vean qué bonito que lo llevamos Ya le instalamos por completo el bumper este Ya está totalmente sujetado y atornillado y ya listo para utilizarse También instalamos estos Intensity Solis ayer Vean qué chiva que quedaron Les dije que les íbamos a mostrar las intensidades que tiene esta luz Entonces vean Ahí tiene la menor intensidad Pasamos a la siguiente intensidad Otra intensidad Y ya ahí está en full intensidad Vean qué chiva como esto tiene Cinco intensidades diferentes Que se pueden utilizar Las dos primeras intensidades Se pueden utilizar en todo momento Para que no vayan a hacer ninguna afectación Con las personas que vayan enfrente de uno Pero vean qué chiva cómo funciona esto De menor intensidad a mayor intensidad Vean qué bonito Ya ahí quedó En este momento tiene el cobertor Que es transparente Que viene con el juego O con el kit completo de los Solis Nosotros por aparte También ofrecemos los que son color ámbar Y color negro Estos los tenemos acá disponibles en el local Pero vean qué chiva cómo va Ahora vamos a la parte de la suspensión Les vamos a mostrar las piezas que vienen En el kit de la suspensión Vean las partes de la suspensión original del carro Tiene un resorte Que ya tiene sus años También tiene un compensador Todas estas piezas las vamos a cambiar Por aquí Todo esto Van a ver el cambio Que va a tener este carro En todas las piezas Que incluye este kit Este sistema de suspensión Vean que utiliza un resorte Separado al compensador No es como por ejemplo En otras ocasiones Que les hemos mostrado Un Toyota Hilux Por ejemplo Que el compensador viene dentro del resorte En este caso Esto está separado Así lo vamos a instalar Con la suspensión Olmanemo Que tenemos ahí pendiente Por instalar Entonces van a ver Lo chuzo que va a quedar este carro Lo diferente que va a quedar Y la altura que vamos a ganar Porque vamos a ganar Una altura de 4 pulgadas Y además de las 4 pulgadas Vamos a instalar unas llantas Muchísimo más grandes Que las originales Entonces Más de 4 pulgadas Va a ser la altura Que va a ganar este carro Este es el kit Que tenemos De 4 pulgadas Para este Jeep JK 2013 Vamos a sacar pieza por pieza Para que vean Todo lo que incluye Esta suspensión Este kit es súper completo Entonces vean Iniciamos Con una barra panjar Esta barra panjar Es ajustable Y es también Obviamente Marca Olmanemo Ese es el primer accesorio Vean el manual de instrucciones El manual de instrucciones Es súper largo Por eso Esta suspensión Nosotros pedimos Del carro Dos días Porque son bastantes Piezas Las que hay que instalar Bastantes Modificaciones Las que hay que hacer En la suspensión Para poder instalar Un kit de estos De 4 pulgadas Vean el tamaño Del resorte Esto es Grandísimo Otro resorte Que este es El delantero Vean que bonito Como están acá Los resortes Venimos con Los compensadores Son obviamente 4 compensadores En total Son 5 compensadores Porque ya les dijimos Que vamos a instalar Un compensador Para la dirección Entonces tenemos Dos compensadores Traseros Dos delanteros Y el compensador De dirección Y ahora vienen Las piezas pequeñitas Vean Piecitas como estas Olmanemo Esto es para poner Encima De los resortes Esos son Reubicadores Esos reubicadores A veces son para La barra pánjara Hay que leer el manual Porque yo no me lo sé Todo realmente Hay que ver Para qué es este Pero este me parece Que va en el eje Y esto es lo que ubica La barra pánjara Estos son los nuevos Bumpstop Como el carro Lo vamos a levantar 4 pulgadas Los bumpstop Originales del carro Hay que reubicarlos Para que digamos Cuando el eje se mueva El bumpstop Si funcione Y no vaya A quedar Digamos en el aire Entonces para eso Son estos reubicadores Más pisitas pequeñas Esto es para Reubicar las líneas De freno Que no haya ningún problema Con las líneas de freno Y que no queden estiradas Estas son Las rótulas Estas rótulas Obviamente son Extendidas Y son Pensadas Para que estén A 4 pulgadas más De lo que están Las originales Y no haya ningún problema Estas son tornillerías Pura tornillería Para digamos Modificar El caster Del carro Y que no haya ningún problema Con el tramado Y el alineado Del carro Entonces eso Lo que hace Es modificar El caster Del carro Y esta piecita Es para montar El compensador De la dirección Entonces Todas estas son Las piezas Que vienen En el kit Son bastantes Hay que ponerse A trabajar ahorita Para que vean Como queda Este carro Con esas 4 pulgadas Ya instaladas Vean Seguimos avanzando Con la instalación De la suspensión De este Jeep Ya tenemos completa La parte de adelante Lo único que nos hace falta Es instalar los aros Pero vean Algunos de los accesorios Que instalamos Compensador Olmanemu Vean acá Donde viene El loguito Olmanemu Pusimos también Este resorte Con el trimpacker De una vez adelante Este que está acá Que es pequeñito Este hule Aparte de aros Un poquitito Más de altura Lo que nos hace Es evitar algún contacto Acá Entonces pone una pieza De hule Para que no haya Ningún sonido Ningún ruido Vean este Bombstop También como Cambio de posición Esto es Olmanemu Vean esta pieza Esta es la rótula Vean aquí Donde dice ARB0010 Este es el número De parte De esta rótula Es una rótula Extendida O es más larga De lo que era La original Para que digamos No tenga ningún problema La barra estabilizadora Y vean por acá Acá pusimos también El compensador De dirección Olmanemu Y esta Esta barra Vean que bonita Que se ve esta barra Aquí con el loguito De Olmanemu Ya quedó instalada De esa forma Ya damos como finalizada La parte de adelante Como les dije Nos falta instalar Los aros Pero vamos a instalar Todo en la parte De la suspensión Trasera Para ya después Terminar con los aros Y las llantas Así que estén atentos Porque ahorita Les mostramos La parte trasera Bueno más Bueno y estamos ya En el siguiente día De trabajo De la instalación De la suspensión En este Jeep JK Vean En esta parte trasera Todas las piedras Que hemos cambiado Acá Cambiamos estas rótulas Cambiamos por supuesto Los compensadores Olmanemu Cambiamos los resortes Olmanemu Acá reubicamos La barra Panhard Esta Vean aquí Como que bonita Como quedó Con este soporte Nuevo Más alto Es un soporte Súper rígido También Olmanemu Acá en esta parte Cambiamos los Bump stops Los pusimos De otra altura Para que ya El bump stop Si pueda golpear Acá O a recostarse Acá Y no haya ningún problema Acá en esta parte Si ven por acá Donde viene una piecita Olmanemu Y la llanta Que estamos instalando Es la baja voz En medida 35 Por 12.5 R17 Entonces este carro Va a quedar chivísima Ya ahorita Les mostramos Como queda Terminado Con los aros Y las llantas Instaladas Dos mil años Más tarde Una eternidad Más tarde Muchos meses Después Tres horas Después Puedes hacerlo De una vez Se me terminaron Los carteles Tres horas Tres horas Tres horas Vean Vean que chuzo Como quedó Ya este Jeep Lo transformamos Completamente Se acuerdan El carro Que venía Así como Todo Agazapado Ahora vean Lo chuzo Que quedó Este carro Instalamos Para hacer un resumen El bumper ARB Vean que fino Este bumper Al bumper También le instalamos Los intensity Solís Estos son los De 36 LEDs O 9 pulgadas Vean que chivas Se ven Estos Estas luces Este bumper Ya viene listo Para la prevista Del winch Entonces Más adelante El cliente Puede instalar El winch En cualquier momento Porque ya ahí Está el espacio Ya está la plancha Para el winch Y todo listo Vean por acá Instalamos Estas llantas 35 pulgadas En las llantas Con los aros Con los aros Fuel cover Estas llantas Son las Mickey Thompson La versión MT De Mickey Thompson Y es la baja voz Vean que chiva Que agresiva Esta llanta Vean este perfil De acá Súper Súper Agresivo Estas llantas Y estos aros No se podían instalar Sin la suspensión Entonces Instalamos una suspensión De Olmanemo En un kit De 4 pulgadas Un kit Súper completo Como ya vieron A lo largo del video Cambiamos Compensador de dirección Los 4 compensadores Los 4 resortes Las rótulas Extendidas Un montón de piezas Para que este carro Este carro Se viera así De chuzo Y vengan por acá Atrás Porque también Cambiamos esta llanta Este cliente Donde ya vio el carro Decidió También cambiar El El Quinto aro Entonces Más adelante Como en unos 22 días Vamos a poner Unos videitos Donde Mostremos el cambio De este aro Vean que bonito Como quedó El quinto Aro O la quinta llanta De repuesto También con Con la baja voz MT Entonces se ve Súper imponente La parte de atrás De este carro Súper Súper chiva Vean las ranas Que instalamos En estos aros Estos Ranas de seguridad Son marca Gorila Nosotros Todos los aros Que vendemos Los vendemos Con estas ranas Incluidas Para que Tengan una llavecita O un cubo Específico Para las ranas Y para cada cliente Esto con el propósito De que sea Mayor O que haya Mayor seguridad Con los aros Y no haya Ningún problema Esta llave Siempre se le da A todos los clientes Y vean que chiva Se ve en color negro Combina con el aro Entonces parece Que no hay nada Ahí Atornillado En ese aro Se ve Súper Súper chiva De esta manera De esta manera Vamos por concluido Este video De este proyecto Un Jeep JK Con 4 pulgadas De altura Más lo que generamos En las llantas Alrededor de unas 7 pulgadas De altura Con este carro Un chuzo De proyecto Recuerden Suscribirse siempre A nuestro canal De YouTube También activar Las notificaciones Para que cada vez Que nosotros Publiquemos un video Por ahí de los lunes A las 11 de la mañana Les va a llevar Una notificación Y puedan ver Nuestros videos También recuerden En la sección De comentarios Ponernos sus sugerencias Dudas Preguntas Saludos Lo que deseen Para nosotros Estar comunicados Con ustedes Por ese medio Así que esperamos Les haya gustado Este video Y nos vemos Hasta la próxima Pura vida